Conchas de pan de muerto, receta única, súper práctica y sobre todo deliciosa. Lo primero que hay que hacer es preparar todos esos ingredientes que son para hacer el pan, estos que son para hacer la pasta o la costra, estos otros ingredientes que necesitamos tener a la mano y subirle a la calefacción de tu casa si vives en un lugar frío. Enseguida solo vamos a colar o cernir los ingredientes secos como es la harina, la azúcar y la levadura. La lista de los ingredientes que estoy usando, como siempre, la encontrarás escrita detalladamente en la descripción del video. Le agregaremos también la ralladura de las dos naranjas, la mantequilla semiderretida y la esencia de vainilla. Después de aquí, sobre todo si estás usando un tipo de harina diferente a la mía, le vas a agregar el agua tibia poco a poco. Aquí yo solo estoy integrando muy bien todos los ingredientes porque voy a terminar de amasar o de batir en mi batidora. Si tú vas a amasar con tus manos, tienes que hacerlo en una superficie plana, bien firme, como por unos 10 o 15 minutos nada más. Es un tiempo suficiente para preparar bien la masa. Esta es la consistencia que se ve ahorita. Después nos tiene que quedar como una consistencia elástica. Vas a ir amasando y golpeando al mismo tiempo. Y yo mi batidora la prendí a velocidad número 4 por 20 minutos. Una vez que ya terminamos de amasar, vamos a untar manteca vegetal en un traste de preferencia de plástico. Hacemos bolita a la masa, le ponemos más manteca vegetal encima para que no se reseque. La tapamos y la llevaremos a reposar en el lugar más pequeño de nuestra casa. Yo reposé por una hora, pero el tiempo de reposado va a depender mucho de la temperatura que cada quien tenga en su casa. Mientras la masa o la harina se está reposando, vamos a hacer la pasta o la costra para las conchas de pan de muerto. Aquí estoy agregando la harina, la azúcar en polvo y la manteca vegetal. Aquí es donde vamos a necesitar un poco de harina extra también. Solo vamos a integrar todo muy bien y no le metas las dos manos, por favor, porque vas a necesitar una limpia. Una limpia no, una mano limpia. Se va a poner aguadita, pero no le pongas más harina todavía en este punto. Aquí te puedes ayudar con una espátula. Separamos en dos para empezar a agregarle los colores. Así de poquito colorante le voy a poner yo a la primer parte. Y la cantidad va a depender mucho del tono en que tú quieras la pasta o la costra. De repente hay colorantes que endurecen en lugar de aguadar, así como lo estás viendo aquí. Y es justo aquí donde sí tenemos que empezar a ponerle la harina poco a poco. Tú vas a ir viendo y sintiendo que la consistencia empieza a cambiar y se empieza a poner más manejable. Y es cuando tenemos que parar de ponerle harina. Se tiene que ver así más o menos y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro color. Después solo reservamos la pasta hasta que la necesitemos. Y untamos manteca vegetal en la primer charola que vamos a usar. Y ahora que la harina ya reposó, la vamos a dividir en partes iguales. Si tú tienes báscula para pesar, está perfecto. Esta es la mía. Dejaremos una parte extra para hacer bolitas para los huesitos y la bolita que va a ir en el centro de cada concha. Aquí solo hay que sacar la cuenta de cuántas vamos a necesitar en total. A mí me salieron 10 conchas. No son mini conchas, no son conchas regulares. Es como un tamaño entre medio. Boleamos de esta forma y las iremos poniendo en la charola. Después les ponemos suficiente manteca vegetal encima para que se les pegue bien la pasta. Extendemos la pasta de esta manera y la iremos poniendo en las bolitas presionando firmemente. Pero tratando de cuidar el centro. Vamos a ir presionando y extendiendo un poco, pero sin aplanar mucho el centro. Nos vamos a poner poquita harina en las manos para terminar de presionar y que no se nos pegue la pasta a las manos o a los dedos. Y siempre cada procedimiento nuevo, si estamos usando dos o más charolas, siempre vamos a empezar por la primera a la que le pusimos las primeras bolitas. Siempre lo mismo es súper importante a la hora de hornear también. Una vez que terminemos con el primer color, es súper importante que nos lavemos las manos y limpiemos todo bien antes de empezar con el siguiente. Y empezamos nuevamente con la primer charola para hacerle la forma a cada conchita. Aquí tú le puedes dar la forma que tú quieras, yo las voy a hacer todas iguales. Con un cuchillito solamente es hacerlo de esta manera, enfocándonos solo en la pasta, no en el pan. Vamos a calcular que solamente le hagamos las marquitas a la pasta. Ya las marcamos todas y ahora si acuerdan de los huesitos, pues aquí tenemos las bolitas que estaban reposando y solamente vamos a empezar a hacer los huesitos de esta forma. Medimos la tirita de huesitos en la concha y que quede siempre un poquito más grande que la conchita. Yo la voy a partir a la mitad, tú la puedes dejar entera si quieres. Solo asegúrate que si la dejas así como yo, pongas los huesitos un poco más juntos que como lo estás viendo aquí. Yo lo hago de esta forma según para que no se mueva mucho la bolita que va encima, pero de todas maneras esta vez al final se me movieron varias, así es que puedes hacerlo así entero o separado como yo, pero ponlos más juntitos todavía. Y estos huesitos casi son pura decoración porque quedan por encimita casi, no se van a pegar bien a la concha. Aquí es donde te digo que tienes que juntarlos más todavía, de como los ves ahí, los estiras un poquito y los juntas bien hacia arriba y ya le pones esta bolita así sin presionarla. Ya que las tenemos todas así, les pondremos un plástico dejándolo flojito y las llevaremos a reposar nuevamente en el lugar más pequeño de nuestra casa. Yo las dejé reposar por una hora y las puedes dejar sin plástico si quieres, solo van a tardar más en esponjarse. Ya cuando se ven así con la pasta abierta es cuando hay que precalentar el horno, aquí ya habían reposado una hora. Voy a precalentar mi horno a 350 grados Fahrenheit y ya voy a poner la primer charola en la parrilla de en medio, porque si la pones en la de arriba la pasta se tuesta y se le cae muy muy fácilmente. Yo voy a poner de una por una por lo mismo. Yo horneé cada charola por 20 minutos, pero eso depende del tamaño de las conchas que tú estés haciendo. De repente si son más grandes ocupan un poquitito más de tiempo, solo no las descuides por favor. Y así de ricas quedan estas conchas de pan de muerto. Ahora solo les untas la mantequilla derretida encima y les pones azúcar completamente a tu gusto. Y como les decía, así se les movieron las bolitas a varias y los huesitos también. Por eso es necesario que los junten más hacia el centro antes de ponerles las bolitas. De cualquier forma, con o sin bolitas movidas por los lados, estas conchas de pan de muerto saben y huelen riquísimo. Muchas gracias a todos por el apoyo y los espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!